¿Ahora qué pensás? ¿Están de novia? ¿Están de novia? Sí, ya se lo... De Wanda y el Elegante. Mira, yo pensaba que no. O sea, cuando empezó... En el programa estuvo... El último sábado, ¿no? El último sábado estuvo Elegante. Y dijo que era... Nos estamos conociendo, te dijo. Yo pensé que empezaron como un juego. O sea, vos trabajaste con Wanda, no sé si tenés data. No conozco nada. Sí, vos tenés data. Vos tenés y no querés contarse. No te hagas la amiga ahora. Que después se va y no te habla nunca más. Yo creo que algo... No, yo ya se lo dije. Yo, en realidad, mucho, no sé, porque no soy chusma y eso nunca me importa. Yo siempre hablo de mí, con incluso hacer chistes, pavada. No soy de inmiscuirle demasiado. Pero lo que sí sé, que a las bromas que le hacíamos, ella ponía como muchas excusas de protección. Hacia él. Hacia él. Entonces, viste, cuando eso sucede es porque algo... Bueno, para mí empezaron como un tema de prensa. Wanda es muy viva. Ella compite con la china todo el tiempo porque quedó como parada en ese lugar. La china con un cantante como Rayer, que me encanta. Va a estar mañana. Mañana va a estar con Juana. Así que vean la mañana. Sí, le deberían preguntar por todo esto. Y yo creo que ella empezó a competir desde un lugar, si se quiere, viste, de despecho, infantil. Y empezó como un juego, pero yo creo que ese juego dejó de ser juego. Se quedó más tiempo, no fue más... Pero qué fortuna que tienen, impresionante. Esta mañana escuchaba, qué barbaridad. Sí, pero es raro todo. Bueno, y el chico, y el Egate también, todos sus autos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Igual entre Icardi y Elegante, la fortuna la hizo Icardi, ¿no? Igualmente yo ya creo que a ella no le importa el dinero. No, me parece que no. Este sintió mal cuando dijo que la hija se llamaba Jamaica, ¿no? Sí, que se te enojó un poquito. Yo dije, pobrecita. No sé, si me preguntan por qué lo dije, no sé. Yo creo que me salen del alma. Palabras que salen sin pensar. No, pobrecita. Estaba sentada ahí donde está el pelado ahora. ¿Se te enojó? No, 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 no se enojó mucho. Pero dijo, yo antes usted la quería más y ahora no sé qué. Estaba como un nene. No, no, estaba encantado. Cuando cantó, dijo, muchas gracias, Mirta. La mamá también, nos sacamos fotos. Estaban encantados. La mamá también, nos sacamos fotos.